Hola amantes del tenis, hoy vamos a crear a Carlitos Alcaraz en el editor del top spin 4 Así que vamos a ello, así es como queda, ahora vamos a realizarlo Y para ello tenemos que irnos obviamente al modo carrera Y deshacernos de nuestro querido Tony Chan que no lo habéis visto y tengo ganas de que lo veáis Pero de momento toca borrarlo y crear a un nuevo tenista En esta ocasión a Carlitos Alcaraz por supuesto vamos a elegir la opción de hombre Y vamos a activar el tema de la experiencia y vamos ya directamente con los datos personales Nombre, ya lo sabemos, Carlos Alcaraz, bueno Carlos no, más bien Carlitos Y de apellido Alcaraz, lo pongo en mayúscula porque me gusta ponerlo en mayúscula La fecha de nacimiento, ojo cuidado, el 5 del 5, pero en el año no se puede poner ¿Por qué? Porque como veis solamente está desde 1996 hasta 1960 y algo Con lo cual chungo, país España y residencia Murcia Aunque bueno, no sé si reside ahí realmente En cuanto al comportamiento le he puesto expresivo, tipo de ruido, el número 1 Y bueno, lo que estáis viendo en pantalla prácticamente El estilo de juego, ahí lo veis también Primera animación de saque, la cuarta de drive que sería la de Federer Y la segunda animación de revés La tercera en cuanto a la posición de resto En cuanto a la ropa, bueno, pues de momento chico Nike Vamos a ponerle Nike, así que camiseta ¿Esta de qué? De la ATP Finals que pilló de menores de 21, ¿no? De 20, ¿no? De joven promesa y todo el rollo Calzado, este me gusta bastante Además es muy parecido a uno que tiene De hecho hay varios que son así muy similares En cuanto a la raqueta le he puesto la Pro Strike Él tiene otra, no me acuerdo ahora mismo como se llama Aeropro también o algo así Y que de hecho, Carlos Alcaraz lleva usando ese tipo de raqueta O esa marca más bien Lavabolat Desde hace 10, 9 años o algo así, ¿no? Desde que él tenía 10, creo Corte de pelo el 16 Va a ser que no Así que vamos a cambiarle Y vamos a ponerle justamente el número 11 Ojo, se parece dentro lo que cabe Pero no me gusta mucho Así que le voy a dejar el 12 El color del pelo el 1 Y ya prácticamente pues se queda así, ¿no? Tal cual Obviamente vosotros podéis colocarlo O ponerle alguno un poquito más diferente Que vosotros creáis que se parece un poquito más En cuanto a barba incipiente Lo voy a dejar creo que en el 2 Y el tipo de vello 20 Y densidad de vello facial corto Así que nada El color, por supuesto También lo dejamos en el 1 Porque si lo cambiamos Si lo ponemos por ejemplo en el 20 Pues modificamos también el color Y no queremos Así que dejamos el 1 Esa es la barba que más o menos más me gusta O que más le encaja Y luego pues vamos a irnos directamente a las muñequeras Que más bien en singular, ¿no? Porque va a ser una de estilo largo En la mano derecha Y va a ser azul Y también va a ser Nike Así que nada Nos quedamos ahí tal cual Y faltarían las carzonas Que habría que, bueno Ponerle, ponerlas blancas Así que voy a pillar Nike de nuevo Y hay dos Así que le voy a poner esta o la otra Tampoco es verdad También es verdad Que no he mirado la otra página Pero Es porque Creí que eran esas las que había Luego me he dado cuenta De que creo que Creo no Hay más Lo que no sé de qué color y tal Pero bueno Le he puesto blancas también En cuanto a la proporción corporal Ojo cuidado Porque el peso de Alcaraz Es 72 kilos La estatura mide 1,85 Pero todavía está en edad de crecimiento Y además los 72 kilos Igual se quedan cortos Para la masa muscular Que ha pillado Así que yo le voy a subir el peso A 80 kilos Porque obviamente Le quiero dar un poquito más de músculo Así que lo dejo eso En 80 kilos Estatura media Un plin alta Y en la longitud de cuello Sí que se ha subido Para, entre comillas Que tenga un poquito más de altura En fin Vamos ahora con lo importante La cara El color de piel Estaba yo en ponerlo Entre el 2 y el 3 La verdad que creo que Se parece bastante Pero al final Me he decantado por el 4 No, tampoco La verdad que Me he decantado por el primero El tipo de cara Pues le vamos a poner Si no me equivoco El 10 Ahí está Y ahora Toca a lo más importante La personalización facial La tez La vamos a dejar en la 10 Y los detalles de la piel Pues en uno Que es para que no tenga En cuanto al editor facial avanzado Vamos a tocar la nariz Los ojos La boca Pero También la forma de cabeza Así que vamos primero con la boca Ahí veis un poquito los parámetros Como están y demás Así que Lo ajustáis También podéis modificar algunos En cuanto a la cabeza Lo he dejado así Al final Me confundí un poco Con la anchura De la frente Y tal Pero bueno La nariz Como estáis viendo También Y ahora ya Vendríamos a por El editor facial avanzado Ojo cuidado Que este ya es más complicado Y es que tienes que seleccionar Un punto Por ejemplo Este del labio Y si tiras para arriba El labio Pues obviamente Va para arriba Podemos hacer hasta Hasta que sonría Por ejemplo ¿No? Feliz triste En fin Lo dejamos un poquito normal Le voy a poner La boca bastante abierta Que tiene un pedazo De boca Y unos cuantos Bueno Los labios gordos Así que En eso Algo que destaque más Por supuesto Las cejas gorditas También anchas Y tal Pero bueno Esto lo voy a dejar Un poquito a cámara rápida Porque ya Bueno Me tomo un poquito Más de tiempo Así que le voy a dar Un poquito de Rapiduty De velocity Y bueno Decir que Por fin estoy subiendo Espero que se esté Molando este editor Que me ha llevado su tiempo Me hubiese gustado Haber traído El otro editor El editor De mi primer personaje De Carlitos Alcaraz Que ya sabéis Que estoy haciendo Una serie con él En este juego Top Spin 4 Una serie En su carrera ¿Vale? La carrera Además en el año actual Y está bastante guapa La verdad Está bastante guapa Llevo ya 19 capítulos Subidos al canal Y además En modo experto Ojo Ojo cuidado Y la verdad Que está chulísima Me lo estoy Me lo he pasado Muy bien Y va a continuar Dentro de muy poquito Porque he hecho Un pequeño paroncete Pero bueno Creo que este Me ha salido incluso Un poquito mejor Quizás La verdad es que Tiene partes que se parecen Hay partes que no Pero bueno Por fin tenéis aquí El editor Que he recibido Muchísimos comentarios Y todos estos Todos estos comentarios He recibido Y la verdad Es que Bueno Pues ya está aquí Y aquí lo tienes Pero el van Te lo llevas Por pesado No es broma La verdad Que me alegro Que insista También porque Así ha hecho Que yo lo haga Más rápido Si no lo habría dejado Para después De una semana O dos Pero al final He dicho Venga vale Vamos a hacerlo Que intento encontrar Tiempo donde lo haya En fin Esto ha sido todo Así que lo guardamos Y así es como queda Ya lo habéis visto Y ahora sí Importante Guardarlo Y ya está Vale Lo guardas Y como veis Ahí tenemos Los dos carritos Alcaraz Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!